Ayer soñaba contigo, me pedías que te abrazaras Diciéndome que era el único hombre, al que siempre amaba Soy un pobre vagabundo que navega entre tu cuerpo, vivo de recuerdos Y sigo siendo el mismo loco que te cantaba por las noches La noche va cayendo, aquí no estás ¿Por qué te marchaste? No sé qué hice mal Sigo caminando desde que te marchaste Buscando encontrarte, pero pa' que ya no estás Necesito que vuelvas y me de la cura Inviértame tu amor Que sigo caminando y no te encuentro Necesito que vuelvas y me de la cura Inviértame tu amor Vení sin casa como un perro vagabundo Que vuelva dando en contra del aire Quiero tu cuerpo, te mandan a la vida sin ti no soy nadie Voy loco de amor por ti Sin ti mi vida no soy nadie Ya no me di por vencido, nunca te olvido y ahora te vas No me doy por vencido, seguiré al destino Pa' buscar tu camino, pa' que ya no te encuentro Necesito que vuelvas y me de la cura Inviértame tu amor De verdad ven, que si algún día te vas Me mataré a mi dolor Navegaré con tu amor La noche va cayendo, pa' que ya no estás ¿Por qué no lo entiendes? No sé qué vivir A estas alturas todos saben que viene de las altas intimidades Me secuestra cuando nadie es presente de sus maldades Me domina, hasta beba destacan sus dominales Si le tiro mis males, me saca de mis gananciales Una diabla, me rompo en ella, quiero estos finales Por la noche son malos, pero los dos sentimentales Esa nena que tiene la poción cura de mis males Y como lo nuestro nunca verás igual, eh Necesito que vuelvas y me de la cura Inviértame tu amor Que sigo caminando y no te encuentro Necesito que vuelvas y me de la cura Inviértame tu amor Podrás comprar en la cama, me dono el sueño Podrás comprar el reloj, me cambia el tiempo Ok, probar viejo rapido en la manzana Inviértame tu amor Calván regal Chuleto Robbo Podrás de la prueba del padre Alright, los mejores del mundo ¡Si me lo pido! ¡Si me lo pido! ¡No!